La Paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas. Soy el Padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, «Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla afuera y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lampa para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Brilla así su luz ante los hombres, para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en los cielos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, mis hermanas. Seguimos con el lema, oración y precaución. Y podemos titular esta reflexión, Un cristiano es luz y sal, o sal y luz. Y podemos aquí tocar algunos elementos que manifiesta este evangelio. Y el primero es sal. Cuando el evangelio habla de que seamos sal, está diciendo que usted y yo, como cristianos, debemos ser sal. O sea, somos fundamental. Por ejemplo, anteriormente, para cuidar, por ejemplo, la carne, ¿qué hacía? Se salaba para que esa carne no se dañara. Si aplicamos ese argumento, podemos decir entonces que el cristiano está en el mundo para que el mundo no se contamine, para que el mundo no se dañe. Y usted, en su casa, como cristiano, está ahí para que su familia no se dañe. Si usted está en el trabajo, usted está ahí en ese trabajo, es para que ese ambiente de trabajo no se dañe. En la universidad, en cada uno de los escenarios, en cada uno de sus ambientes, es para que ese ambiente no se contamine. Usted está ahí para eso. Sal. Pero la sal también le da un qué? Un sabor a la comida, por ejemplo. Una comida que no se le eche sal, es difícil comérsela. Por tanto, la sal está, ¿para qué? Para darle sabor a la comida. Y si el cristiano es sal en el mundo, es para que el cristiano le dé sabor a Cristo, al mundo. Y cuando hablamos del mundo, estamos hablando de los diferentes escenarios donde el cristiano está, debe tener sabor a Cristo. La segunda imagen, palabra, es luz. Cuando se vive un ambiente de oscuridad, uno está perdido. Cuando en la familia hay oscuridad, la familia está perdida. Cuando los diferentes escenarios, ya sea el político, social, económico, está oscuro, es una forma de decir que hay confusión. Por tanto, hace falta luz. Entonces, ¿cuál es la función de un cristiano? Ser luz en la oscuridad. No es para que te esconda, porque cuando hay una lámpara, no se mete debajo, sino se pone arriba para que puedas hacer su función. Por tanto, hermano o hermana, ya basta de estar escondido, de estar escondida. Tú estás puesta en ese lugar para que se vea la luz de Cristo en tu vida. Por ejemplo, cuando a usted lo bautizan, ¿qué le dan? Una luz. Diciendo, afirmándote, afirmándome que somos luz de Cristo. El sirio en la iglesia católica, ¿qué representa? La luz, representa a Cristo. Y de ese sirio que representa a Cristo, cuando usted lo bautizan en la vigilia pascual, ¿también qué hace? Encendemos una lámpara. Encendemos una vela, diciéndonos a nosotros que estamos llamados a representar la luz de Cristo en los diferentes escenarios. ¿Y qué es lo que certifica que tú y yo estamos cumpliendo con nuestra misión de ser sabor a Cristo y de ser luz de Cristo en el mundo? No es simplemente las palabras, sino las obras. Las obras son lo que los hermanos, lo que el mundo dice, wow, ahí hay un hombre, una mujer de Dios. No es simplemente por lo que lo dice, sino por las obras, porque lo que evidencia lo que somos, más que las palabras, son las obras. Y estas obras que los hermanos ven es para darle gloria a Dios. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a hacer sal y luz en el mundo, más que con las palabras, con las obras. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, compartan con sus contactos este evangelio y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Virgen María Santísima, pensada desde la eternidad, fuiste la vida misma, de amor y de humildad. Eres el corazón de tu hijo, que cuidaste sin dudar. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. En silencio te entregaste a ser el sufro. Así que, Gracias.